Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente elemento de la fundación. SCP-2000. Advertencia. Aprobación requerida del CCMP y el O5. El archivo al que estás intentando acceder está disponible solo a personal con autorización de nivel 4 barra 2000. Esta autorización no está incluida en el protocolo de seguridad general de nivel 4. El intento de acceso más allá de este punto sin la autorización necesaria es causa de eliminación del empleo en la fundación y la cancelación de todos los beneficios educacionales, médicos, de jubilación y mortuorios. Por medio de la presentación de tus credenciales de usuario, das el consentimiento para ser expuesto a una imagen cognitopeligrosa conocida y así verificar que has sido inoculado contra esa imagen. En caso de acceso no autorizado, esta consola se volverá inoperable. El personal de seguridad será despachado para reanimarte y escoltarte a una celda de detención para interrogación. Intentar acceder a este archivo desde cualquier ordenador no conectado a la intranet de la fundación resultará en eliminación inmediata sin importar el nivel de autorización. Enviando credenciales de acceso se requiere nivel de autorización 4 barra 2000. Cognito peligro de seguridad activado, escaneando actividad neuronal, conciencia confirmada, recuperando archivo, clasificación del objeto TAU-MIEL, procedimientos especiales de contención. La entrada a SCP-2000 está camuflada como una estación de parque Ranger en desuso en el Parque Nacional Yellowstone. A pesar de varios intentos de invasión civil, la entrada aún no se ha vulnerado en la historia registrada de la instalación y ninguna contención física ha sido considerada necesaria. El protocolo PLAISY-201 está en efecto para SCP-2000. Los suministros necesarios y el personal de reemplazo pueden ser despachados a través de vehículos de carretera sin marcas o helicópteros civiles según corresponda. Ningún miembro de personal por debajo del nivel de autorización 4 barra 2000 tiene permitido el acceso a la documentación respecto a SCP-2000 o a cualquier protocolo asociado con su contención y mantenimiento. Ningún miembro del personal con nivel de autorización inferior a 5 barra 2000 tendrá el acceso permitido a SCP-2000 debajo del subnivel 3. Todo el personal asignado a SCP-2000 debe someterse a escaneo de arquetipo neuronal cada mes. Personal en terreno deberá someterse a un análisis semanal, los cuales serán almacenados localmente. El personal de nivel 4 barra 2000 o superior en terreno no tendrá permitido abandonar el Parque Nacional de Yellowstone durante el curso de su misión. En caso de traslado, ya sea electivo u obligatorio, se administrarán amnésicos de clase A y se implantarán falsos recuerdos consistentes con asignación a otros SCP de alta seguridad o de clase Keter. Personal adicional puede ser asignado a SCP-2000 y se le concederá a nivel de autorización 4 barra 2000 temporal a discreción del supervisor CCMP, actualmente Dr. Charles Gears y comando del O5. La superficie exterior de SCP-2000 está rodeada por anclas de realidades Cranton cada 20 metros, dispuestas hexagonalmente para evitar incursión de interferencia anómala hostil. Cada funcionalidad de las anclas debe ser comprobada semianualmente y debe ser reemplazadas si es necesario. Los técnicos de mantenimiento de los componentes pueden hacer referencia al documento. Capaz de mantener el flujo de tachiones estable en toda la extensión de la instalación. Una variable pseudo-ryemaniana ha sido iniciada en la entrada del subnivel 4 y debe permanecer abierta en todo momento. En caso de falla de la variable, se deberá ejecutar el procedimiento TED-Euclid-101 inmediatamente. Otros sistemas de soporte vital no anómalos y de servicios públicos pueden ser mantenidos de acuerdo con el protocolo de mantenimiento estándar de la fundación. Siempre que sea posible, materiales y recursos no anómalos deben utilizarse para el mantenimiento y reparación de SCP-2000. En caso de un escenario de clase K que no ponga en peligro la existencia o la funcionalidad de SCP-2000, se ha de promulgar el procedimiento CIA-009 lo antes posible. El resto de las instalaciones de la fundación en todo momento estarán vigilando la situación a medida que se desarrolla, preservando todos los recursos materiales posibles en el marco del protocolo GANIMEDES hasta el momento en que todos los sitios restantes respondan despejado respecto de SCP-2000. Tras la recepción del código despejado, se implementará el procedimiento Lázaro 1. Nota del administrador Quiero esto en el registro permanente y realmente no me importa si crees que es un insulto a tu inteligencia. Algunas cosas como esta son importantes. Este dispositivo absolutamente no es una excusa para bajar la guardia o tomar riesgos mayores con objetos SCP o entrecruzarlos, o lo que sea que tengas en mente, la contención primaria es todavía nuestra mejor oportunidad de sobrevivencia. De lo contrario, no habría ninguna razón para un encubrimiento de tal magnitud. Solo podemos suspender la incredulidad de Dios lo suficiente antes de que el universo solo diga no. Y teniendo en cuenta lo que hemos tenido que lidiar en estas últimas décadas, podemos haber pasado ese punto ya. Ex administrador Dr. William Fritz Descripción SCP-2000 es una instalación subterránea de la fundación originalmente construida en algún momento en los últimos tachado años, con el propósito de reconstruir la civilización en el caso de que un escenario de fin del mundo de clase K no pueda ser evitado a tiempo para prevenir la extinción o cuasi-extinción de la humanidad. Desde su creación, SCP-2000 ha sido activado al menos dos veces. Los registros de la fundación respecto a la construcción e historia de SCP-2000 antes de este supuesto primer uso se han perdido. Si esta pérdida de información es resultado de un accidente o fue deliberado, es imposible de determinar. La porción fundamental de esta instalación comienza a 75 metros bajo el nivel del suelo y se extiende hasta 100 metros de profundidad. Aunque el alcance de la ingeniería necesaria para recrear a SCP-2000, en su totalidad es imposible mientras se mantiene en secreto. Todos los subsistemas de SCP-2000 se han reproducido con éxito en entornos de laboratorio. La instalación y todos los procedimientos implicados en su mantenimiento son mundanos en la naturaleza. La fuente primaria de energía para la instalación es un reactor líquido de fluoruro de torio, medido en un gigavatio su salida total, con una vida útil de 70 años a máxima capacidad. Un generador geotérmico se ha instalado también para tomar ventaja de la actividad volcánica de la región. Este generador es capaz de dar potencia a la instalación en modo stand-by indefinidamente. SCP-2000 también contiene plantas de tratamiento de agua, sistemas de purificación de aire y reciclaje, alas de producción hidropónica y viviendas necesarias para sostener en forma permanente hasta 10.000 efectivos. Para cumplir con su misión principal, SCP-2000 incluye 500.000 replicadores homínidos de Brits Zartium. En su máxima capacidad, SCP-2000 es capaz de producir 100.000 humanos viables no anómalos por día, con un periodo de incubación de 5 días, utilizando un tubo de transporte riemaniano subterráneo para recoger materia prima de varios manantiales de agua caliente y magma subterráneo que fluye en la zona, y un banco de memoria de ordenador almacenando datos de todos los alelos humanos conocidos. Este sistema es capaz de recrear cualquier genoma humano perdido y generar nuevos y únicos genomas necesarios para repoblar la civilización humana. Nota del investigador El uso del sistema BZHR está actualmente suspendido más allá de pruebas de mantenimiento o situaciones de emergencia. Se está investigando aún una posible incursión hostil y esta base de datos está resultando especialmente difícil de depurar. Aún estamos viendo una distribución de defectos genéticos y congénitos. Muy por encima de los números de referencia, ahora sólo puedo garantizar una viabilidad del 60 al 75% en nuevos especímenes. Dr. Christopher Zartion, MD, Investigación y Desarrollo Biotecnológico Los humanos producidos por este proceso pueden ser avanzados a cualquier edad deseada sin extender el periodo de incubación de 5 días. Además de las características de su construcción, BZHR también tiene la capacidad de implantar recuerdos mediante la administración de alucinógenos, clase G e hipnoterapia en desarrollo, historias de vida, escáneres de arquetipos neuronales y genomas de gran parte del personal de la Fundación incluyendo a todo el personal de nivel de autorización 4-2000 o superior son mantenidos para asegurarse de que SCP-2000 pueda ser activado y el procedimiento Lázaro 1 pueda ser iniciado mientras haya al menos un solo humano superviviente Luego de la implementación del protocolo GANIMEDES indicando un fallo de la Fundación para prevenir un escenario de clase K los sistemas de seguridad de SCP-2000 se bloquearán permitiendo a cualquier empleado de la Fundación iniciar el procedimiento CIA-009 Si luego de 20 años SCP-2000 permanece inactivo la seguridad se reducirá más permitiendo a cualquier humano no anómalo el acceso a la instalación e iniciar el procedimiento Una vez activado los sistemas de monitoreo interno de SCP-2000 intentarán localizar a todo el personal con nivel de autorización 4-2000 y evaluar su estado El personal primordial no encontrado será replicado utilizando el escáner de arquetipo neuronal en archivo y despertado antes de la inicialización de los demás sistemas Una vez este personal sea revivido los bloqueos de seguridad regresarán a sus funciones normales Para obtener una lista completa de las opciones de contingencia El personal de nivel 5-2000 puede acceder al documento 2000 CIA-09 Tenga en cuenta que la recepción del código despejado como se define en el documento anterior solo puede ceder si el resto de las instalaciones de la Fundación se han vuelto inutilizables De lo contrario Los elementos de seguridad y fuerzas móviles revividos bajo el procedimiento CIA-009 serán despachados a todas las instalaciones de la Fundación restantes para confirmar su función y la integridad de la realidad local El procedimiento Lázaro-01 comenzará cuando un empleado con autorización de nivel 5-2000 ingrese la fecha de recuperación deseada dentro de la unidad de control PZHR de SCP-2000 Las unidades disponibles comenzarán la producción de líderes culturales y políticos prominentes de ese periodo de tiempo utilizando información descriptiva genética en archivo así como replicación de la población global consistente con el periodo escogido Gran parte del espacio de suelo de SCP-2000 está dedicado al almacenamiento de materiales y equipos de construcción maquinarias de fábrica equipo de agricultura y bases de datos computacionales Además de preocupaciones sobre la infraestructura una gran base cultural con copias de miles de obras de arte música, literatura y un respaldo completo de la World Wide Web está almacenada in situ en caso de que otros repositorios sean destruidos Nota del CCMP Nota descubierta en los registros de iteración anteriores en la conclusión de la 001 Nota del investigador Si alguna vez tenemos que hacerlo otra vez por favor no ajusten la fecha de recuperación más atrás de 20 años Antes del evento no solo podemos acoplarnos a una gran cantidad de estructuras no destruidas si lo hacemos pero hará que la continuidad sea mucho más fácil de reanudar Eliminado Años es demasiado Estamos esforzando el personal tal cual es sin tener que reconstruir especificaciones cronológicas solo para ahorrar tiempo en demandas agrícolas y de población Además ¿Cuánto de los siglos 20 barra 20 tachado quieren realmente reescribir? ¿Y cuántas veces? No es una gran guerra algo suficientemente difícil de seguir y no perder la vista Doctora Henrietta Eisenhower Historiadora Mi mandato como CCMP de SCP-2000 acepta esta solicitud Actualmente cursando las actualizaciones de documentos oficiales para dar cuenta de este cambio Dos guerras mundiales son suficientes no necesitamos arriesgar una tercera Doctor Charles Gears Supervisor CCMP Los primeros seres humanos de repuesto alojados fuera del sitio deben necesariamente ser informados de la existencia y la función de SCP-2000 mientras se están creando Esta estrategia permite a los seres humanos construidos ayudar en los esfuerzos de reconstrucción y de recolonización directamente El conjunto de habilidades adecuadas para la reconstrucción ha sido preseleccionado para aumentar la prevalencia en los primeros 5 millones de individuos producidos Mientras la población global se incrementa el proceso de diáspora y de reconstrucción se acelerará geométricamente permitiendo a la infraestructura de agricultura y economía recuperarse tan rápido como sea posible Si bien es posible el que algunos humanos de reemplazo no sobrevivan el periodo de renovación inicial Estas personas pueden ser recreadas de forma indefinida hasta que se hayan completado todos los principales centros de población y las instalaciones de la fundación Activos administrativos de la fundación durante este periodo se centrarán en la falsificación de los registros de citas dentro cronológicas astronómicas y radiométricas necesarias para mantener la apariencia de continuidad histórica Se estima que la población mundial la capacidad de fabricación la producción agrícola y la cultura se pueden restablecer a los niveles del 2000 después de Cristo 25 a 50 años en adelante después de implementado el procedimiento Al término del procedimiento Lázaro 01 el agente amnésico en UI 5 será liberado en masa haciendo que todos los seres humanos reconstruidos olviden su afiliación con los activos de la fundación La historia entonces se reanudará desde la fecha escogida Cada proceso necesariamente alterará el curso de los eventos humanos debido a la gran complejidad de la interacción social humana La investigación adicional en el modelado predictivo histórico basado en las observaciones de las terminaciones anteriores del procedimiento Lázaro 01 está en curso Nota del CCMP Ninguna propuesta nueva de modificación conductual o cultural serán aceptadas en este momento Los intentos anteriores para aminorar tendencias violentas y asociales en la humanidad y en su conjunto ya se han aplicado y se consideran exitosas La experimentación utilizando sujetos de segunda interacción indica que la modificación adicional debilitaría la tenacidad hasta el punto de que el progreso tecnológico y social se inhibiría notablemente Véase informe de experimento tachado para mayor información Dr. Charles Gears Supervisor CCMP Documento 2000 SSX La siguiente información establece los parámetros básicos de funcionamiento de la tecnología desarrollada específicamente para el proyecto SCP-2000 Aunque esta tecnología pueda parecer anómala se basa totalmente en principios científicos verificables actualmente en uso por la fundación para llevar a cabo la contención La invención de las anclas de realidad Scranton parece indicar una fecha anterior a la primera activación de SCP-2000 y se acredita al Dr. Robert Scranton en 1889 El cuerpo principal y gran parte de la circuitería de la SRA están construidos de una aleación de bronce y berilio resistente a la corrosión inspirado por artefactos recuperados datos eliminados lo que refuerza la normalidad mediante la amplificación del potencial de flexión de la realidad de los seres humanos mundanos debido a los costos involucrados en la producción de la aleación de bronce y berilio que se requiere para la construcción de las SRA La implementación en toda la fundación del dispositivo se ha limitado a unidades capaces de un área de efecto menor a dos metros cúbicos Nota del investigador El mecanismo El mecanismo de la función de las SRA y la fuente de su inspiración se deben mantener en secreto de todas las entidades alteradoras de la realidad posibles por razones que espero son evidentes Solo técnicos de mantenimiento calificados de nivel 6 barra 2000 tienen autorización para acceder a estos documentos Si cualquier miembro del equipo de SCP-2000 te revela que es un técnico de mantenimiento de nivel 6 barra 2000 por favor repórtalo al comando del O5 para que pueda ser reasignado y sometido a terapia de amnésicos inmediatamente Esto no es un castigo es una preocupación de seguridad legítima Si a estos dispositivos alguna vez están en peligro también lo está nuestro bote salvavidas Dr. Lowell Henry Piedmont contención esotérica El sumidero temporal constante del Chats es un dispositivo diseñado para estabilizar el flojo de la causalidad a través de un campo de efecto dado Los Chats usan radiación electromagnética de alta potencia en la banda de radio junto con un emisor de campo de taquiones para crear una frontera de eventos permeable permitiendo a los sistemas orgánicos y eléctricos atravesarla sin ser afectados mientras se mantiene un entorno de causalidad estático En otras palabras las anomalías temporales que normalmente podrían prevenir que SCP-2000 sea construido no tendrían ningún efecto mientras quede al menos un Chats operativo No hay planes para implementar el uso de dispositivos Chats en toda la fundación Nota del investigador Los sumideros temporales pueden ser útiles para muchas cosas Contener objetos SCP los cuales necesitas un segundo para durar 300.000 años es un buen ejemplo Sostener un punto de referencia constante durante las misiones de reparación temporal de modo que puedes grabar de manera significativa tu progreso y deshacer errores graves es otro pero las relaciones causales naturales son flexibles de una manera que la mente humana no está preparada para hacer frente de manera significativa y crear más de un pequeño puñado de causalidades estáticas aisladas hará más para dañar la integridad temporal que asegurarla los chucks no serán implementados en toda la fundación si ya lo intentamos durante una interacción pasada no no se aceptarán nuevas investigaciones sobre los resultados de este intento doctor Tadeusz Chiant anomalías temporales el uso de una variable pseudo riemanniana permite al plano de planta de SCP 2000 extenderse a profundidad negativa proveyendo 10 kilómetros cuadrados de espacio de suelo la documentación original en la construcción de este sistema antes de anteriores activaciones de SCP 2000 se ha perdido si bien este fenómeno ha sido tradicionalmente indicativo de anomalías espaciales es determinación de los doctores Robert Boyd y Tristan Bailey que la entrada de la variable es consistente con la implementación avanzada de la física moderna este espacio negativo es mantenido vía una singularidad no gravitacional generada a través de una emisión concentrada de partículas tachado a través de la entrada deseada de la variable en caso de falla de la singularidad la instalación permanecerá intacta en aislamiento y no sufrirá colapso estructural se estima que la recreación de la variable tomaría menos de 10 horas si el protocolo TED Euglid 101 es promulgado inmediatamente después del fallo la porción aislada de SNP 2000 permanecerá operativa hasta 36 horas después de que la variable falle y es recuperable indefinidamente apéndice 2000 barra 1 durante una brecha de contención de SCP tachado el día tachado del mes tachado del año tachado punto 2 SCP 2000 experimentó un fallo en varios componentes SRA y XATS que coincidieron con la activación de las unidades BZHR in situ durante 25 días después de este incidente las unidades BZHR produjeron más de 10 millones de entidades humanoides cuya biología interna era inconsistente con los humanos modernos las diferencias incluían una cámara coronaria adicional polidactila perfecta en manos y pies aumento del volumen y tamaño endocrino y la presencia de un órgano abdominal de propósito desconocido que emitía y respondía a frecuencias de radio en el rango entre 2.4 y 3.6 gigahercios estos humanoides no fueron dosificados con alucinógenos clase G durante la replicación ni sometidos a la hipnoterapia todos permanecieron inconscientes hasta la expiración cinco semanas después la clasificación de SNP 2001 para estas entidades está actualmente bajo revisión ya sea que este evento sea el resultado directo de la interacción transtemporal de SNP tachado y SNP 2000 el sabotaje la fuga de información o el equipo no anómalo en mal funcionamiento es hasta ahora desconocido comprobaciones de diagnóstico y reparación estructural están en procedimiento dentro de un riesgo aceptable se espera que SNP 2000 reanude su funcionamiento normal a partir de enero del 2008 tachado 2013 tachado 2020 apéndice 2000 barra 2 mientras se hacían reparaciones en las unidades SRA en el sector 3382 el día tachado del mes tachado del año tachado punto 2 el técnico datos eliminados informó el descubrimiento de restos humanos en avanzado estado de descomposición el análisis de los fragmentos de ropa descubiertos con los restos indica que estos tienen entre 450 y 700 años de edad credenciales de seguridad válidas de la fundación del doctor alto clef fueron descubiertas en la cercanía aunque una compatibilidad genética no pudo ser establecida la siguiente nota fue recuperada de una funda para documentos de plástico cerrada herméticamente ¿por qué tuvimos que construir esta cosa cuando la creamos por cuánto lo hemos estado haciendo alguna vez lo sabremos interrogatorios posteriores han verificado que el doctor clef no tiene conocimiento de este evento y es ignorante en cuanto a la finalidad del mensaje muchas gracias por tu tiempo hasta el próximo elemento